La primera enfermedad causada por microplásticos ya está aquí, la plasticosis. Según lo expuesto a un estudio en el Journal of Hazardous Materials, los fragmentos de plástico afilados pueden literalmente desgarrar algunas aves marinas desde el interior. Encontraron signos excesivos e irreversibles de tejido cicatricial en el estómago de las aves. Este tejido se forma cuando una enfermedad, una lesión o una cirugía destruyen el tejido normal, por ejemplo tras una herida o una quemadura. En el caso de las aves, lo más probable es que la extensa cicatriz interna haya sido causada por pequeños trozos de plástico afilado que penetraron el revestimiento gástrico. La cicatrización constante y la inflamación crónica observada en los estómagos de aves marinas llenos de plástico hacen pensar a los científicos que se trata de una enfermedad fibrótica específica. Esta ha sido llamada plasticosis para estar en consonancia con otras enfermedades fibróticas como la silicosis y la asbestosis que también se caracterizan por daños en los tejidos por contaminantes.